una vez más de la madre naturaleza. No es así, Jackie, adelante. Así es, Pamela y familia, muy buenas tardes. Este sistema de las condiciones del tiempo, señores, tenemos acción de costa a costa. Quédense con nosotros aquí en primer impacto. Ya regresamos. Uy, así es, Pamela. Tenemos acción de costa a costa, señores, condiciones muy severas. Por aquí tenemos este sistema frontal. Está asociado este centro de baja presión como consecuencias desde Nueva York, Pensilvania, hasta el oeste de Virginia. Por aquí la posibilidad de condiciones invernales, un aviso de tormentas posiblemente durante estas próximas 36 horas. Así que, bueno, tenemos este ciclón bomba en el oeste, señores. Drásticamente, pues, ha caído la presión y esto solo ocurre una vez en 10 años. Este sistema ciclón bomba es como un desfile de fuertes tormentas. Estamos hablando, imagínense, vientos huracanados que pueden sobrepasar a las 100 millas por hora, que trae actividad de nieve. Así que condiciones muy peligrosas porque al mismo tiempo se suma este río atmosférico, trae riesgo de fuertes inundaciones. Así que la actividad de lluvia, pues, con los brazos abiertos lo reciben los residentes de California porque han lidiado con estos fuegos forestales, pero al mismo tiempo generando condiciones extremadamente peligrosas. Pues, ya como ustedes saben, apagones, más de 500 mil personas están sin el servicio de electricidad, pero se espera una mejoría para este fin de semana. Hablando de condiciones severas, por aquí los remanentes, recuerda lo que fue Sara, asociado a un sistema frontal, que de hecho, ese sistema frontal trae un descenso en las temperaturas por fin para el sur de la Florida, en el rango de los 50 grados. Yo no sé si eso es frío para muchos, pero para el sur, que usualmente experimentan temperaturas de los 80, así lo son. Tenemos condiciones invernales desde Montana, solamente 26 grados, y miren, para el día de mañana, Chicago también con condiciones invernales, la Gran Manzana, ya Houston amanece con 43 grados, la Florida, como les comentaba, donde usualmente amanecen con 80 grados, ya 70 grados, mínimas en los 50, así que si usted piensa, piensa viajar al sur de la Florida, que va a ser tiempo de playa durante estos días, nanita de nada, señores, porque el frío se ha apoderado prácticamente de toda la Unión Americana. Así que, como siempre les digo, señores, al mal tiempo, buena cara, y gracias por la confianza, Pamela, paso contigo. Por fin, podemos...